Eh, vale, creo que ya estamos en la ciudad, sí, ciudad férrica Esta sí que es la ciudad con el gimnasio, hombre, Bruno, quería hablar contigo de una cosa Me han contado que estás vaciando papeleras sin permiso Que estás yendo a las ciudades antes que yo, nada más que para vaciar las papeleras Y que sepas que te tengo fichado, que sepas que no me fío de ti Tú también has llegado a ciudad férrica, Andersen Es una ciudad enorme, ni punto de comparación con Villa Raíz Hay más de cuatro casas ¿Y sabes qué? Aquí hay un gimnasio Pokémon Iré a capturar algún que otro Pokémon más y luego retará a su líder hasta otra Y a vaciar todas las papeleras, si no puedes hacer nada para impedirlo, jodete Manita sea, te descubriré en el acto, que lo sepas Te voy a seguir, vamos a empezar una investigación aquí Te voy a seguir, voy a descubrirte vaciando papeleras y vamos a tener un problema aquí muy grande Porque me parece que el profesor se va a quedar sin retoño como le gusta llamarte Porque las papeleras no se tocan, que conste El señor Arén que es un viejo lobo de Marvig en una casita en la costa Lo sé y no tiene papelera, está totalmente aislado del mundo Suele dar paseos por el túnel muy a menudo Muy bien, y ahora, espérate un momento Hay que, vamos a seguirle Tenemos que, tenemos que seguir la pista Bruno, ¿dónde te has metido? Madrita sea Que estás aquí Vaciando papeleras sin permiso Oiga, ¿ha visto a un tío sospechoso? Todos llaman a Devon S.A. Devon a secas, pero para no gastar saliva Es una empresa que fabrica todo tipo de productos de lo más práctico Muy bien Devon S.A. Nosotros creamos lo que tú necesitas Necesitamos papeleras Los Pokémon que consigues mediante intercambios crecen muy rápido Pero si no tienes ciertas medidas de gimnasio puede que no te obedezcan Creo que era nivel 20 Uuuu Quieto, parado Nicolas Cage ¿Qué estás haciendo aquí en el callejón oscuro? Vamos a ver Eh, ¿y tú quién eres? No te había visto nunca Acabas de llegar a la escuela de entrenadores Pokémon Eh... Nicolas Cage Eh... ¿Qué pasa? Le han entrado en efecto las setas ya Está que no Ahora mismo no sabe No sabe ni dónde está Ni con quién está hablando Nick Nick Eh... Soy yo, no te acuerdas Te salvo la vida Nicolas Cage ¿Qué... ¿Qué te pasa? Eh... Tienes que dejar Tienes que dejar de consumir psicotrópicos, tío Te... No te están haciendo ningún bien No te están haciendo ningún bien al cerebro Y luego te despiden Luego te despiden de los trabajos Si yo lo hago por tu bien Nicolas Cage Eh... Por cierto Me encantaste Me encantaste En la película de Ghost Rider Que lo sepas Soy super fan Luego te doy un autógrafo Para que me lo firmes Pero... Pero no puedes hacer estas cosas, eh O sea Yo me preocupo por tu salud Y tú estás aquí Descarrió totalmente Que como en Hollywood Ya no te quieren Y te tienes que ir por ahí Eh... Ya... Ya no te tienen respeto Y te has echado a perder Y así, así Vas a entrar en un círculo vicioso Del que no vas a poder salir Y nadie te va a contratar nunca más Que lo sepas Y yo lo hago por tu bien Vamos a ver Vamos a ver Uh... Quietos paraos Vamos a ver Confiesa ¿Ha venido alguien A vaciar la papelera? ¿Te ha enseñado La placa identificativa Que le... Que le... Le identifica como un miembro De sanidad De la división de... De papeleras? Porque yo creo que no Y... Y necesito... Necesito pruebas ¿Estarías dispuesto a testificar En contra de... De mi compañero? El supuesto compañero Se está haciendo pasar por mi compañero El... No recuerdo Como se llama ahora Y es super violento esto El hijo del profesor Como se llame Esa expresión decidida Esa manera de caminar Es equipo Pokémon también entrenado Sin duda tú sabes entrenar Pokémon Espera no me digas nada Me basta con mirarte Estoy seguro que puedes dar Buen uso a esta MO Nada de falsa modestia Anda toma Corte Eh... Todo eso me parece muy bien Pero... Si posees la medida piedra Y alguno de tus Pokémon Conoce el movimiento corte Podrás abrirte paso Cortando árboles espinosos Que estén en tu camino Si es que no hace falta Estar combatiendo Para sacarle todo Todo su partido De esos movimientos ocultos Son la repera Oye me ha dado corte Ahora explicaré Para que sirve Pero una cosa Eh... Pensaba yo Esto es peor De lo que pensaba Tú eres el mismo Que el del hijo Del pelo verde Tu mujer te está poniendo Los cuernos Que la he visto yo antes Pero es que tú Le estás poniendo los cuernos A tu mujer Y tío Podría ser tu hija Macho Córtate un poco Eh... Buenos días Gracias a mi padre Ciudad Aférica Es la ciudad grande Y es prendida Que vemos ahora Hizo que sus pokémus Hagan corte Para abrir aquí Claros donde construir Es peor de lo que pensaba O sea que es tu hija O sea tienes una hija Extra matrimonialmente Aquí Por esto solamente Hay dos camas En esta casa Esto 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 está muy mal Esto Esto se pasa De castaño oscuro No podemos tener aquí A toda la gente En la ciudad De al lado O sea Y si viene tu mujer A comprar Aquí en la ciudad Esta ¿Qué excusa Le vas a contar? Te van a Esto Le van a descubrir Se va a montar aquí Un escándalo Voy a cuidar De los pokémons Porque la gente De esta ciudad Me dan asco Nada más que Gente poniendo Los cuernos A esto y siniestro Me mira el centro pokémon Aquí tu equipo pokémon Cúbrame a los pokémon Y calla Fantástico Me falta uno Para llenar el equipo Estamos ahí A tope Ahora Hablemos con La gente El hombre que yo vive Al lado Me ha dado una M1 Le he utilizado Para enseñar Para usar Para enseñar A mi pokémon Usar corte Con los abetos espinosos O los árboles espinosos O que más da Me he enterado Que hace unos 10 años Los centros pokémon Tenían dos pisos Y que había un no sé qué Llamado club del cable pokémon De lo que se entera Uno Referencia al juego original El diseño de los centros pokémon En el juego original En el rubí Y el zafiro Tenían dos pisos El piso para los combates online O cable Para el cable link Y el centro pokémon Normal y corriente Oh Nunca Te han dicho que pareces Una niña soñadora No Y aléjate de mí Oh no Y de qué crees que tienes pinta Eh Tengo pinta de Tengo pinta de Tengo pinta de macarra Oh Hay más opciones Pokeabu Luchadora Bruja Modelo Dominguera Cría pokémon Chica Niña soñadora Pokémon ranger Soy pokémon Pokémon ranger Definitivamente Ranger de Texas Para más Para más Para más datos Una pokémon ranger Ahora que lo dices La verdad es que sí Esto no sé si sirve para algo A lo mejor te ponen mote Y los entrenadores Te llaman así O algo así No sé El tío este Porque primero se mete en mi vida Y después Te pregunta a ver Qué crees que eres Mi pokémon de naturaleza ingenua Y el de mi amigo Tiene una naturaleza alegre Es increíble Ver como cada pokémon Tiene una personalidad diferente Claro que sí Ahora me voy a ir de aquí Porque tampoco Tampoco he aprendido nada Aquí Pero bueno Nicolas Cage Deja Deja las drogas De verdad No te hace ningún bien Te dejo ahí A ver si Mañana no se va a acordar De nada de esto Se va a despertar En un contenedor de basura Y se va a preguntar Qué hice anoche Creo que si voy a la escuela De entrenadores pokémon Aprenderé a conseguir fácilmente Pokémon raros No Es al azar El conocimiento no tiene nada que ver Es totalmente al azar Y súper frustrante Que lo sepas No te ilusiones por nada chiquillo Te vas a llevar decepciones Una tras otra Aprende todo lo que hay que saber Sobre los pokémon Bien Vamos a aprender todo lo que hay que saber Sobre los pokémon Bienvenidos A la zona del tutorial Es como toda la ciudad Toda la gente Con la que has hablado En las ciudades anteriores Pero todavía más insulso Así que no pienso Hacerlo La papelera está vacía Eso sí Necesito hablar con una persona De responsabilidad Buenos días Creo que estás al Estás al frente De todo este cotarro Vamos a ver Os quería decir No os han dicho nunca Siendo una Siendo un edificio oficial Que estéis aquí Representando el ayuntamiento Cómo es posible Que podéis tener La papelera vacía Que esto no te das cuenta Que no puede ser Le estáis enseñando A los chiquillos Un 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 Sistema de valores Que es Que está equivocado O sea No No quiero meterme En tu trabajo Vale Entre compañeros funcionarios No quiero meterme En tu En tu trabajo Tú sabrás Cómo tienes que enseñarle A los chiquillos Pero no podemos Estar aquí Teniendo un conflicto Entre los dos departamentos Diciéndoles Diciéndoles a unos Que hay que tener La paperea limpia Y a otros Que hay que tener Las papereas llenas de mierda Porque entonces Estamos mandando Un mensaje confuso Y la gente no se entera Tenemos que hacer Una campaña publicitaria En televisión O algo así Diciéndole a la gente Que de verdad Guarden más basura En sus papeleras Porque así no vamos A llegar a ningún lado Que lo sepas Y si está el director Me gustaría hablar con él Porque Ya digo Estamos iniciando la campaña Tenemos que Coordinarnos entre los Entre los distintos departamentos Y ahora mismo Ahora mismo está la cosa Que es que Ya sabemos que con el cambio Que con el cambio De normativa Y todo esto Pues no está la cosa A lo mejor Muy clara Pero Tenemos que Ponernos de acuerdo Ya una vez Cuando uno no estudia nada Le doy jarabe de garra rápida Ala 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 Claro que sí Por amor de Dios Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Todo es culpa tuya Estás Anclado en el pasado No podemos pensar Como en los años 20 ¿Vale? Eso de abusar de los chiquillos Está feo Está feo Y la papelera Ya digo Llena de mierda Si no te gusta el sistema Ahí está la puerta A ver cómo encuentras Trabajo en el mercado laboral Como está ahora mismo Y con la edad que tienes O pasas por el aro O yo voy a hablar Con mis superiores Pero a la calle A la calle Tu aplicación en el estudio Se verá por la manera En la que usas este objeto Claro que sí Claro, rápida Bueno A mí me viene bien Como somos de otro departamento Yo sé que puedo abusar De los clientes Pero Abusar de los chiquillos Está feo Ya digo Un Pokémon equipado Con Garo rápida Tiene más posibilidades De moverse Antes que su rival Hay muchos De estos objetos Que se pueden usar Uff Hay muchos otros objetos Que se pueden usar Que se pueden dar Dar A los Pokémon Solo eso Solo eso Da para estudiar Un montón Maravilloso Me siento ¿Puedo? ¿Puedo quedarme aquí En plan Para observar la clase? Solamente para ver Que no Que no te toma la justicia Por tu mano Porque me preocupa Me preocupa Tenemos aquí los chiquillos Oye Padre de alumno ¿Verdad? No he mirado así Que no he perdido Que no Me he perdido Soy el director De esta escuela De hecho Ah vale Gracias Quería hablarte De tu personal ¿Dónde has contratado Al loco Que está ahí Sentado en el pub vitre Tío Vengo de parte Del ayuntamiento No te lo he dicho A lo mejor Debería haberme identificado Perdona Antes de entrar Inspector de papeleras Vengo aquí De parte de sanidad ¿Quieres una prueba? De acuerdo Te iluminaré Con mensa sabiduría Hay muchísimas medallas De gimnasio En la región de Ojoen ¿Quieres que te hable De ella? No me cambie de tema Por favor Quiero decirle Que el personal No está cualificado El personal que tiene No está cualificado Y está abusando De los chiquillos Yo no quiero decirle nada Pero vamos a tener un problema Y luego nos van a venir Llorando al ayuntamiento De que es que Los centros de enseñanza No están equipados Primero Con papeleras llenas de basura Y que además El personal no está cualificado ¿Quieres que te hable de ella? Pero bueno Para no faltar De respeto Por favor Dime Uh Que interesante Todas las medallas Me las sé todas Era para ponerte a prueba Mi gozo en un pozo Cuando quieras que te ilumine Me lo dices No ilumines tanto Y más Ponernos al día ¿Vale? Que tenemos el colegio este Que es que Que es una pocilga Es un sin vivir Aquí no Voy a tener que llamar A mis superiores Y cerrar Chapar el chiringuito este Porque está todo No está nada en regla Los profesores son los incompetentes Y la papelera está vacía Buenos días Inspector de las papeleras Como siempre Dejadme un momento La papelera está vacía Vamos a ver Vamos a ver Perdonadme Perdonadme que me ponga cómoda Pero Tenemos que hablar Esto 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 no puede ser Esto no puede ser Petra la líder del gimnasio Se ve un montón Sobre los Pokémon Y es muy fuerte Fantástico La escuela de entrenadores Es excelente Si estudias allí Tal vez algún día Llegas a ser líder del gimnasio No os quiero decir nada Pero Os llegará una carta Vamos a dejarnos De chachara Os llegará una carta Diciendo que Tenéis que llenar la papelera Porque esto no puede ser Esto no puede ser Esto Esto no puede ser Nadie me quiere decir nada Están todos compinchados Con Bruno Con mi rival Porque Me está vaciando las papeleras Yo Sigo sospechando que Bruno Está vaciando las papeleras De todos los edificios Y Y Esta pobre gente No tiene nada que ver Es Bruno Que les ha metido en la cabeza Ideas equivocadas Pero eso les pasa Porque nadie Nadie lee los panfletos Informativos Que repartimos en el ayuntamiento Para decirles que tengan La papelerada llena de basura Siempre Buenos días Estás en Debo en S.A. Somos los orgullosos fabricantes De miles de objetos y medicinas Que hacen la vida más fácil Fantástico ¿Puedo visitar el sitio o algo? Ah Ese Pokémon Multinav Lo hemos fabricado nosotros Siempre es un placer Ver a uno de nuestros clientes No he pagado nada por él Pero supongo que me lo habrán dado En el ayuntamiento Para que me sirva Para investigar mejor Los recintos estos No quería pasar de ti Quería hablar contigo Pero he apuntado mal No te lo tomes a mal Lo siento Pero aquí solo permite La entrada personal autorizado Buenos días Quería hablarle Que vengo en inspección oficial Lo siento Pero aquí solo permite Sí, sí, sí Ya me lo has dicho Pero No Que Inspectora de papeleras Es un asunto oficial Hablaré Voy a hacer una llamada Hablaré con tu jefe ¿Vale? Pero la próxima vez que venga Aquí no te quiero ver ahí delante Que lo sepas Que si no vamos a tener un problema Porque estás ahora mismo Resisténdote a la autoridad Pero un montón Este es el gimnasio Creo que por aquí había un vídeo Voy a ver si había algo más Alguna casa más Uh El túnel de atajo está casi terminado Eso pone en el cartel Pero hay una gran X roja Pintada encima Grafite Están grafiteando aquí En la ciudad A ver Buenos días Tú creo que eres importante ¿Has aceptado el reto ¿Has aceptado el reto de algún gimnasio Pokémon? Un entrenador solo se queda cuenta De lo que se espera De él cuando empieza a conseguir Medallas de gimnasio Todavía no Pero es que Tengo que subir un poco de nivel Es que quiero burbuja Tío Es una cosa que se me ha cruzado Quiero burbuja Y la quiero ya Buenos días Inspector De papel Vamos a ver ¿Tu papelera? Que estás aquí de camping Tío Y En cada lugar hay gente Y Pokémon diferentes Es muy curioso Pero yo Por eso siempre voy De aquí para allá ¿Has puesto motes a tus Pokémon? Yo le he dado nombres chulísimos Pero cuando les llamo esos motes La gente se ríe de mí No ¿Qué te parece Si cambiarme un Slacos Por mi macujita? No tengo Pero me parece estupendo No tengo No sé para qué me meten al menú este Que no, que era broma Que no lo pillas Vaya fastidio Yo quiero uno Me parece muy bien Oye Que lo de la papelera ¿Qué pasa? Que no tenemos papelera O que como te vas de viaje Te has llevado Me parece muy bien Gente con iniciativa No es que no tenga papelera Es que en la mochila Se ha guardado la papelera Porque Como esta persona bien sabe Por fin encuentro Una persona decente En todo el mundo este En toda la ciudad Se ha llevado la papelera Consigo mismo Para que allá donde acampe Pueda tener la papelera Con basura Me parece muy bien Gente con iniciativa No lo habíamos incluido En las reformas de este año Pero lo hablaré En la junta directiva Para que incluyamos Una norma Que diga que tengamos que llevar Si nos vamos de viaje Tenemos que llevarnos la papelera Con nosotros Porque que menos Que llevarnos la papelera Ya en la basura Con nosotros en la mochila Y si no en la mochila Por lo menos la colgamos En algún sitio Para llevarla con nosotros Iría al gimnasio Pero ya digo Voy a subir un poco De nivel No mucho Solamente un poco Creo que he entrado A todas las casas No me suenan estos chiquillos Oye Con vosotros no se ha acosado Todavía ¿A que no? Si un Pokémon Gana experiencia en combate Puede cambiar de aspecto Muy bien Los Pokémon cambian de forma Si me pasaran a mí Me quedaría de piedra Estupendo Ahora voy a seguir molestando A la gente del pueblo este Inspector de papelera Ya lo saben La papelera está vacía Vamos a ver A ver Yo siempre pongo motos estupendos Y por estupendos Quiero decir estúpidos Que era lo que había leído Al principio A mis Pokémon Así puedo demostrar Al mundo original Que soy jeje Roomies Miss Ay no me han puesto El nombre De como se llama Llamar Pikachu No me parece Lo más acertado Esa es una idea Que tenía Llamar Pikachu A todos mis Pokémon Pero bueno Bueno Mi parte es Elegir un nombre Que sea bonito Y fácil de recordar Claro que si Buen trabajo Pikachu Eh Ah no La papelera Como les quería decir Está vacía La papelera Que la papelera Que está vacía Que no pueden tener No me hacen caso Están Están sordos Está además Absorbido en el Pokémon Y no se entera Buenos días Inspector De Pero ¿Qué clase de Hola? Me habían hablado Muy bien De Ciudad Pétrica Pero esto es Tercer mundista ¿Dónde tenéis la papelera? Yo soy el modo Búsqueda de tu desnao Por lo visto Cuando más Pokémon De la misma especie Te encuerdas Más fácil se vuelve O mejor se vuelve La aplicación Encuentra más Pokémon Raros ¿Dónde tienes la papelera? No quiero No quiero Tener que Vamos a tener que llamar Voy a tener que llamar A mis superiores Y vamos a tener que cerrarte La casa Esto no Esto no es normal Mi papá es genial No solamente cuida de nosotros Sino que nos ha construido Esta casa con sus propias manos Si llevara sombrero Me lo quitaría Pero se ha olvidado Lo más importante Una casa no es un hogar Hasta que no tienes La papelera llena de basura No quiero compartir La invitación con mi hermano Que soy una mujercita Hecha y derecha Necesito mi espacio Las tareas de la casa Me absorben de tal forma Que se me pasa el día volando Y cuando me quiero dar cuenta Ya se me ha hecho de noche Lo bien que me vendría A mi un Pokémon Que me echara una mano Con las labores Me parece todo Estupendo Pero Si acabas de construir la casa No puedes No puedes tener la casa Sin papelera Así que La próxima vez Espero que tengas la papelera llena Y voy a saltar la nevera Ya que me voy a tomar la libertad De saltar la nevera Mientras estoy aquí Creo que he visitado Todas las Casas La tienda de objetos No me hace falta Hay otra casa Más a la que No, espérate El señor Alen Que un viejo lo de mal Vida en esta casita de la costa Si no Estas casas Si que entré yo creo Me he saltado Esas dos de la derecha Hola No, no he hablado con vosotros Pensaba Pensaba que sí Buenos días Los Pokémon son criaturas extrañas Por muchos años De convivencia que llevemos No pasa un día Sin que descubramos algo nuevo Sobre ellos Cada Pokémon cuenta Con una habilidad propia Gracias Y la papelera por cierto Gracias a Dios En el segundo piso No están los accesos Lo mejor Cada día es tan duro Que que es duro Hace falta preguntar Pues levantarse para ir a trabajar Claro Lo llevo fatal Lo de madrugar Lo llevaría mejor Si efectivamente Tirara la basura A la papelera Porque tener que cargar Con la basura Todo el día Pues no es cómodo Y te deja Súper Súper cansado Súper agotado Y estás irascible Y no No La gente Pues no se acerca a ti Porque le vas a contestar De mala manera Porque en tu casa No tienes una papelera Con basura Como deberías tener Que de verdad La gente de aquí No sabe lo que hace Voy a Había una zona A la que no he ido Que creo que hay un objeto Ahora que lo pienso En esta ruta A la izquierda Un momento También Me han dado corte Que he pasado Como de la mierda Total De corte Que decía Que se lo iba a enseñar A algún Pokémon Y no se lo enseñan A ningún Pokémon Solo puede usar corte El tonto Melendi Necesito un Pokémon esclavo Pero ya Voy a tener a Melendi Con corte Como los tontos Eso no es bueno Pero Debería enseñárselo Creo que no lo voy a poder usar Todavía De todas formas Pero debería enseñárselo Vamos a ver Que movimiento Puedo olvidar Con Melendi Si hubiera cogido Un perro De estos Le podría haber enseñado Corte Creo A ver Absorber y megagotar Son iguales Pero absorber Es menor O sea Que por ahora Absorber Se va a tener que ir Le voy a haber quitado Malicioso Que no lo uso nunca Soy estúpido Pero bueno De todas formas Si tengo absorber Y megagotar No voy a usar nunca absorber Pero Me gusta muchísimo Gastar los Los movimientos Porque si De todas formas Creo que no lo puedo usar Hasta que no Vence al gimnasio O sea Que ha sido un poco Perdida de todas formas Pero bueno No importa Tampoco ha sido un error Muy 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 ¡Ey! Quieto Ah Es un Wingull ¿Por qué no? Aunque no lo voy a capturar Intentaré subir Un nivel más A Zapatera Creo que aprende Al nivel 12 Burbuja Pero me puedo estar equivocando Ah Que no está ni en nivel 11 Todavía Mierda No quería farmear Mucho Mucho Pero va a ser inevitable Perroflauta Me voy a meter un bocado Esto no es bueno Rallo Colmillo rayo Es volador agua Si no recuerdo mal No Estés Confuso Bien Captura Wingull No Ya tengo volador Y ya tengo de agua Aunque técnicamente Mi Pokémon de agua Se va Va a perder El tipo agua Pero capturaré Algún pez Capturar también Ganas experiencia ya Pero es más rápido Matarlos Y Wingull No me interesa tanto Ya tengo volador Y ya tengo de agua Lo que pasa es que No El de agua Va a perder El elemento agua Se va a convertir En volador Bicho me parece Pero bueno A ver si lo pudiera matar Es que soy bicho Soy débil Contra Tylow Tengo un centro Pokémon Al lado Estoy aquí Tonteando Voy a ver si lo puedo matar Venga Aguijón letal No le va a quitar nada Estoy haciendo el imbécil Definitivamente Así me voy a tirar Un año Au Pero flauta Venga Vamos Otra vez Báilale algo Despíxtale Bueno poco a poco Dejarás a Surskid No Seguramente lo cambie Lo acabaré cambiando Por algún Pokémon de agua De verdad Pero por ahora Lo necesito No lo necesito realmente Pero me viene bien Ya digo Burbuja Me vendría bien Para el gimnasio Aunque en el gimnasio Podría subir de nivel También Pero bueno Más Pokémon Más Tylow Esto está plagado No he subido todavía Ni en el nivel 11 Que hago yo siempre Intentando atacar Pero flauta Venga No hagas pereza Tampoco estoy subiendo Aquí una cosa exagerada De nivel A lo mejor Debería aventurarme A la siguiente ruta Que puedo ir Creo que es lo que haré Porque aquí No hay nada más Que pájaros De nivel 5 y 6 Que no Me están dando Una cantidad De experiencia Espectacular La verdad Un Zizagún Está bien Para Esclavo Emeo Ya lo sé Pero es que Zizagún Quiero usar Pokémon Con personalidad Zizagún es Una comadreja Que no me No me entusiasma El Zizagún La verdad Ya digo De las ratas Que hay en las rutas iniciales El que más me gusta es Bueno La ardilla voladora Mola Pero Ratata de toda la vida Y Raticate Le dan 100 vueltas A Zizagún ¿Dónde va a parar? No sé Zizagún no me apasiona A ver Por aquí Había algo escondido Me parece Ahora que me acuerdo Que casi me se olvida Defensa X Que ahí se va a quedar En la mochila Súper bien Por cierto Que decir también Que creo que ya lo he comentado Antes Pero por si acaso no El Esto Si le aprendo a dar Lo de jugar El Poké Recreo Bla 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 Explicación Esto es exactamente igual Que en Pokémon X e Y ¿Vale? Voy a explicarlo de pasada El Poké Recreo Este Lo he Tú despierta No lo voy a hacer en cámara Que sepáis que existe Por si alguien no vio Pokémon X e Y Calla No te estoy hablando a ti Que le puedes dar Ehm Boyos A los Pokémon Y jugar con ellos Y todo eso Lo haré fuera de cámara ¿Vale? Esto sirve para aumentar La amistad con los Pokémon Para que te quieran más Y que cuando les obligues A hacer cosas Terribles Como matar a otros Pokémon Y esclavizarlos Que no te sientas Tan culpable Y el superentrenamiento También para subir No recuerdo el nombre Como se llamaba exactamente ahora Los puntos estos de ataque Y toda la movida Sursky Tú mismo Lo haré también fuera de cámara El tutorial todavía me sale Porque ni siquiera lo he hecho Y no lo voy a hacer ¿Vale? Es lo de tirarle balonazos A las cosas Para subir Las estadísticas Del Pokémon Y no lo haré Ya digo Lo haré fuera de cámara Porque es Super repetitivo Y hay que hacerlo con todos Y cada uno de los Pokémon Y es super largo Así que Sin prisa Que sepáis que existe En Pokémon X Le dediqué un rato Pero no lo voy a repetir En Pokémon Rubio Mega Y Zafiro Alpha Porque lo haré fuera de cámara Porque es que no Es que Es una pérdida de tiempo ¿Vale? No va a aportar mucho A ver Siguiente ruta Necesito subir niveles Esplora Cuevas No es como darse un paseo Nunca sabes cuando aparecerá Un Pokémon salvaje Qué emoción No he luchado contra las líneas del gimnasio Y volveré a luchar Pero es que ya digo Quiero subir un poquito Un poquito de nivel más Y robar objetos Y todas esas movidas ¿Hola? ¿Alguien? La ruta esta La han desalojado No me parece mal Pero necesito luchar contra entrenadores Y eso Para subir de nivel Que estamos aquí Que no Que no Que esto es un sin vivir Hay que subir niveles Y en esta ruta Nada más que hay Tailows y Y Wingulls No puedo ir todavía Por aquí siquiera Me estoy metiendo para nada Esto era para volver Para el lado Ruta 116 Ciudad Férrica Ya lo sabía Tú Lucha Me has mirado Con la oreja Pero vale Mis Pacamos de tipo bicho Son duros Como ellos solos Ahora verás Me lo puedo creer O no Gurnple ¿Qué nivel tendrá? Algún día lo sabremos 7 Fantástico Me parece muy bien Tengo Necesito Voy a hacerle ataques rápidos A ver si lo puedo matar Con zapatera Que necesito estos niveles Como el agua Disparo de mora Bueno Tengo ataques rápidos Me da igual Y así Un ratejo A ver si Uy Tengo muy poca vida No sé Qué hago con la Iden Aguanto Pero solamente Para el siguiente Tengo que cambiar Dame niveles Dame niveles Creo que necesito Uno más Nincada Pegaba más o menos fuerte Va a ser El equivalente Al fortaleza Tiene bastante defensa Que está Subiendo más la defensa Todavía O eso subió al ataque La defensa Como pegarle una piedra Pero vamos a continuar Si se muere Y no me ataca Esto ya es peor Ah, me quita poco Creo que aguanto Pero no sé Si lo voy a poder matar Con este Y me gustaría Porque la experiencia Pues va a ser más Fortaleza Al gimnasio iré También voy a subir niveles En el gimnasio Lo sé Pero Prefiero ir más sobre seguro Y no tener que salirme A mitad del gimnasio Para curarme Que está feo Y la gente Se ríe Tipo las calles Si te sabes Del gimnasio a mitad Para curar a los Pokémon Y sabía que esto No iba a llevar a ninguna parte Pero lo he intentado De todas formas Robin Enséñale cómo se hace Por Dios A ver si entramos En la Liga de la Justicia Una vez Que se están riendo De nosotros ya también Que estamos Batman y Robin aquí Que no cuenta nadie Con nosotros Y que sepas Robin Que es por tu culpa Porque no Te comes A los bichos estos Y no creces Y te hace fuerte Así Está mejor Chupa vidas Puedo intentarlo Pero se va a comer Se va a comer una mierda Una más Nincada es entrenador No lo puedo capturar Que conste Silkun Ah no Espérate Este era él Nincada es otro Me confundió totalmente Perdonad La evolución de Whittle Es este Que van a sacar ahora Lo estaba confundido Con el Nincada Porque Yo que sé Porque me confundió Que se lo va a hacer Usará solamente Fortaleza Me la voy a jugar Con un poco de suerte No sabe hacer ningún ataque Y solamente usa fortaleza Este sí que es el de fortaleza El otro también usa fortaleza Pero no solo fortaleza Como este Es el típico Como era Kakuna Y el Y el de Oh no me acuerdo ahora La evolución del Del otro Fortaleza Y yo le tendré que seguir Haciendo estúpidos ataques físicos Pero bueno Es que no tengo otra cosa Y aquí estamos Hasta que uno de los dos Nos dé una isolación Y nos muramos En el campo de batalla Porque nos podemos tirar Hasta mañana aquí Venga Poco a poco Que tampoco voy a llegar A subir de nivel Es casi una pérdida de tiempo Pero bueno Como no aprendo a nivel 12 Burbujas Me voy a Me voy a tener que Que ir llorando Voy a entrar al gimnasio ya Venga A Metapod Sí Había olvidado el nombre De Metapod Cosas que me pasan a veces Eh Silkun Dejate ya la tontería Que no ves que no llegamos A ningún lado Ya ni siquiera Le está subiendo La defensa La tiene al máximo Creo que es por 6 O algo así Una exageración Hombre Un crítico follero En lugar de dos ataques Le hemos tenido que hacer uno solamente Bien Me queda un tercio del nivel Avanzamos poco a poco Buen trabajo Los Pokémon de tipo bicho Evolucionan muy rápido Sin embargo Todavía lo tengo En la segunda evolución Nada más Repelente Esto me vendrá bien Algún Pokémon más Ah mierda Bueno Tú mismo Mis Pokémon son los más Ahora vas a ver Necesito ya nada de nivel Estamos ya Que casi puedo enfrentar A una entrenadora De gimnasio y todo Zith aún Fantástico Ahora lo que pasa Es que tendré que ir Melendi Me gustaría que subias de nivel También Que te estoy ignorando un poco Perdóname Melendi Pero He desarrollado gustos musicales Es una cosa que Ocurre Inevitablemente En la vida de todas las personas Descubres A grupos musicales Es como a Kiss Y Iron Maiden Y dices Melendi Te van a dar por culo Melendi Paso de ti Y a tu música Y ya no lo escuchas nunca más Pero Pero todavía me acuerdo de ti Melendi No te estoy ignorando He fallado Por su estúpido ataque Arena Injusto Pero Melendi A ver si nos renovamos un poco Ignoramos Y ignoramos Empleamos el catálogo musical Porque así No me estás convenciendo Y el 14 Buen trabajo Zapatera No ha subido Pero no le puede quedar mucho Tete transporte Machop Un machop Zapatera Lo mismo de antes A ver si me subes de nivel No sabía que tenía un machop este Tío Está a puntito Y tengo Grahim Venga Ha llegado tu momento A ver A ver como lo haces A ver Un momento Después de este combate Voy a tener que Voy a hacerle confusión Voy a tener que cortar A lo mejor le voy a hacer Un momento Necesito comprar una cosa Que creo que hay problemas Con el live stream Me estoy dando cuenta ahora Si tengo Vamos a ver Si tengo al Pokémon Si tengo repartida experiencia Dicen que no hace falta Tener al Pokémon delante Sí y no Porque aún así Al que tengas delante Gana más experiencia Que los que usan El repartir experiencia Se llevan experiencia Los que luchan Y luego el resto Se la reparten entre los otros Creo que aún así Gana más Si lo pongo delante Estoy casi seguro Y ahora me he fijado Si he subido de nivel o no Es una forma de comprobarlo Como haya subido de nivel Va a ser malo Tú ¿Por qué no? Ah No he aprendido burbuja Es más Delante todavía Anda y que te den Falsas promesas Pensaba totalmente Que era nivel 12 Cuando aprendí el movimiento He estado Perdiendo el tiempo Una barbaridad Pero necesito comprobar Un momento Una cosa del live stream Va a ser un segundo Esperando esperar Que se cortará aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.